Hola a todos, somos Antares23 Soy Kenzo74 Y nos hemos traído a pasear Pues bueno, lo último que hemos comprado para el canal Que ya muchos de vosotros la conocéis Que es la Beretta 92FS de Humarex En acabado cromo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña tirada Es una tirada improvisada Ya nos lo cogeremos con más calma Y pues eso, haremos una tirada con más tranquilidad Porque hoy no hemos tenido mucho tiempo Ha sido un día bastante complicado Pero hemos sacado un ratito Simplemente más que nada para que la veáis Y bueno, para quitarnos el mono de probarla Y también para que la veáis Así que las conclusiones que saquemos hoy No las cojáis muy allá Porque probablemente los resultados se puedan mejorar Porque ya os digo que es la primera toma de contacto Y como sabéis, a las armas hay que cogerles el aire Nunca mejor dicho Bueno, vamos a utilizar Vamos a tirarle a un par de dianas O a una diana, ya veremos a ver Y pondremos unos botes para tirar un poco de lateo A ver cómo va Y vamos a utilizar Para curarnos en salud Vamos a utilizar los Cometa Exac Que sabéis que tan buenos resultados dan Unos balines fantásticos y a muy buen precio Y bueno, vamos a ver de lo que es capaz esta belleza Ya os digo que los resultados Pues veremos a ver cómo son Pero en un futuro seguro que salen mejor Porque vuelvo a repetir Que con el tiempo y pues eso Usando el arma se le coge más el aire Y saldrán las cosas mejor Pero bueno, para que nos hagamos Y os hagáis una pequeña idea Pues va a servir ¿Vale? El balines JSB Exac Muy bien calibrado Y como os digo Vamos al turrón Y a ver qué tal se nos da Chavales Vamos a poner una diana Y vamos a tirar a unos 6 metros ¿Vale? Y en este caso La va a estrenar el señor Kenzo Decir que antes de grabar esta diana Que vamos a hacer Hemos tirado un par de botellas Para cogerle un poquito la mano A esta nueva pistola ¿Vale? Deciros un pequeño detalle Que en la imagen no se puede apreciar Porque es muy pequeño Pero en la realidad pues Sí que se ve Es extraño Pero el alza viene un poquito escorada A la izquierda ¿Vale? Entonces trae una llave Allen Y cuál es la sorpresa De que esa llave no entra En el tornillo No se podrá apreciar en la imagen Yo os digo porque es muy pequeño Y no se aprecia Pero el alza viene un poquito escorada A la izquierda Entonces pues vamos a intentar Corregir el disparo Apuntando un poquito a la derecha ¿Vale? Tenerlo en cuenta Como os digo La llave me llama la atención Es una cosa un tanto extraña El tornillo es minúsculo La llave también es muy pequeñita Pero no sé por qué no entra Entonces veremos a ver Qué solución le podemos dar Porque evidentemente Así no puede estar El alza como sabéis Tiene que ir centrada Es un tanto extraño Que el alza venga un poquito Ya os digo Escorada a la izquierda Pero bueno Para hacer una primera toma de contacto Vamos a ver cómo salen las cosas ¿Vale? Para que la veáis un poquito en acción Y vamos a ver qué tal sale Ok ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí Como os digo, tener en cuenta que es la primera vez que la cogemos Estamos tirando a pulso Y fijaros Bueno, está bastante bien Están bastante centrados Un poco bajos, algunos se han ido a la derecha Pero ya os digo que tenemos que corregir el alza Porque se va en un pelo a la izquierda De todas maneras, para ser la primera vez, bueno, está bien Intentaremos mejorar, evidentemente Esto es simplemente, como os digo, una rápida toma de contacto Porque hoy el día ha sido un poco ajetreado Nos hemos venido rápidamente esta tarde a hacer este vídeo Y ya os digo que va a ser subirlo y empezar el directo Porque ya casi que llegamos tarde Bueno, chavales, ahora un poquito de lateo Para ver cómo va, un poquito de plinking Y ya os digo, estamos a unos 6 metros No nos vamos a ir muy parada ya Porque ya os digo que Hasta que no le cojamos el aire Pues no nos podemos retirar Vamos a ver cómo va Vale, Kenzo, vamos a por la segunda ronda Bueno, chavales, vamos a por una tercera ronda Bueno, chavales, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!